En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Dos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que sube el tic tac le pone un filtro bueno Y el toque se le hace pito Y a ti tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una pixi pero la vi primero con una cara que dictó Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Todos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que su vertido le pone un filtro bueno Y el toque se le hace píral Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una bici, pero la vi primero con una cara que victor Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo Quiero pasarla a buscar en un VM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo Ya terminó En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Todos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que su gatito le pone un filtro bueno Y el toque se la cepito Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo los likes Ella es una bestia pero la vi primero con una cara que dictó No te probamos buenas desde los 18 Ya la cumplió 23 como Michael Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo robar su veneno y ahora no puedo con la maldición Ella es una bestia, pero la vi primero con una cara que dictó No te probé buenas desde los 18, ya la cumplió 23 como Michael Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un BM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quiere Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede No me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí, la manzana mordida No se fue la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Cuando que su gatita le pone un filtro bueno Y el toque se la hace pito Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo a los likes Ella es una pixi pero la vi primero con una cara que victor Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí, la manzana mordida No se fue la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quiere Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede No me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Cuando toqué su cuerpo se me hizo una maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo te le salí en repita y salí en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede, no me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, poco se la dan Dos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que su gatito le pone un filtro bueno y el toque se le hace pito Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo los likes Ella es una pixi pero la vi primero con una cara que discorre Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un BM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo te le saliré Repite salir en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede No me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí, la manzana mordida No se huele a tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Cuando toqué su vestida que le pone un filtro bueno Y al toque se la hace pito Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo a los likes Ella es una bitch, pero la vi primero con una cara que victor No te pago por nada desde los 18 Ya la cumplió 23 como Mike Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana Mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana Mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quiere Vida de lujo, de viaje, yo tele Saliré en revista y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego Y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana Mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Dos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que suga tic-tac le pone un filtro Bueno, ya toqué, se la cepito Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una bitch, pero la vi primero Con una cara que victor No, 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 no Desde los 18, ya la cumplió 23 como Mike Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En su trampa caía manzana Mordí la del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En tu boca mordí la manzana Carmín del deseo y la tentación Me hizo probar sus venenos Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué sus cuerpos Se me hizo una adicción Me hizo probar su venenos Y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí las manzanas Mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su venenos Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo la terminó En su trampa caí, la manzana mordida En este juego es la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Dos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que sube el TikTok le pone un filtro bueno Y el toque se la hace pitón Y a ti tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los lights Ella es una bitch, pero la vi primero con una cara que victor No puedo, no puedo, no puedo, en antes de los 18 Ya la cumplió 23 como Mike Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, morí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un BM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres Vida de lujo, de viaje, yo tele, salir en repita y salir en la tele Una araña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, yo me la quiero llevar Empieza su juego y no sé cuándo la terminó En su trampa caí la manzana, morí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam, nadie se la lleva, pocos se la dan Todos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que su gatito le pone un filtro bueno y el toque se le hace pito Y a ti tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo los likes Ella es una bici pero la vi primero con una cara que victor Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, morí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, morí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo la terminó En su trampa caí, la manzana mordida En ese juego y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Todos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Tengo que su gatito le pone un filtro bueno Y el toque se la hace pitor Y tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una pixi pero la vi primero con una cara que licor Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el desagüe de la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele, salir en repita y salir en la tele Una araña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo la terminó En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que sugi el tic tac le pone un filtro bueno Y el toque se le hace pitor Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo los lágrimas Ella es una piscis pero la vi primero con una cara que vitó No, 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 bueno, nada, desde los 18 Ya la cumplió 23 como Michael Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un BM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres Vida de lujo, de viaje, yo tele, salir en revista y salir en la tele Una araña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo la terminó En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que su gatito creó en un filtro bueno Y el toque se la hace victor Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo a los likes Ella es una bici pero la vi primero con una cara que victor Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quiere Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo la terminó En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, poco se la dan Dos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashear Lo que sube el tic tac le pone un filtro bueno Y el toque se la hace pito Ella tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una bici pero la vi primero con una cara que victor No toco pa' buenas desde los 18 Ya la cumplió 23 como Mike Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quiere Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede No me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí, la manzana mordida No se fue la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Dos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que sugerí, te clevo en un filtro Bueno, y esto que se la cepito Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo a los likes Ella es una bestia, pero la vi primero Con una cara que victor No, 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 no Bueno, desde los 18 Ya la cumplió 23 como Mike Queda nada, no, 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 no Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición, cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción, me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición, en su trampa caía manzana, mordirle sobre la tentación, me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición, cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción, me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo te le salí en repite y salir en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede, no me la quiero llevar Empieza su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo te lo Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede No me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí, la manzana mordida No se fue la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Tengo que su gatita que le pone un filtro bueno Y el toque se la hace pito Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo los likes Ella es una pixi pero la vi primero con una cara que vico Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su boca mordí la manzana, carmí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Ya tienen que salir con paraguas porque le están lloviendo a los likes Ella es una bestie pero la vi primero con una cara que vico One, two, two, four buenas desde los 18, ya la cumplió 23 como Mike Uh, 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 uh Ojo, ok, mordí la manzana, carmina el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caía manzana, mordé el desagüe de la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo la terminó En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Dos se le pegan, es como un imán Ni manda la mierda al que quiera flashear Lo que sube el TikTok le pone un filtro bueno Y el toque se la hace pitoy Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una pixi pero la vi primero con una cara que victor Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje yo tele Salir en repita y salir en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ey! Ella pide que me quede No me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo La terminó En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashear Lo que su gatito le pone un filtro bueno Y el toque se le hace pitoy Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una pixi pero la vi Primero con una cara que victor Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repite y saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo la terminó Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Todos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que sube el tic tac le pone un filtro bueno Y el toque se la hace pitoy Ella tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una pixi pero la vi primero con una cara que victor Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición A que se debe, a que se debe, ey Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo Ya terminó En su trampa caí la manzana mordida En este juego en la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, poco se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashear Lo que sube el tic tac le pone un filtro bueno Y esto que se le hace pitoy Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Ella es una bici pero la vi primero Con una cara que victor No, 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 no Desde los 18 ya la cumplió 23 como Mike Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana mordida Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En su boca mordida la manzana Carmina el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana mordida El deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje Yo tele Saliré en repite Saliré en la tele Una araña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego Y no sé cuándo Ya terminó En su trampa caí la manzana mordida El deseo y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Ella como Eva Yo como Adam Nadie se la lleva Poco se la dan Cuando se le pegan Es como un imán Y manda la mierda Al que quiera flashear Lo que su gatito Le pone un filtro bueno Y esto que se la hace pitón Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo a los likes Ella es una bici Pero la vi primero Con una cara que dictó No, 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 no Bueno, no, no, no Desde los 18 Ya la cumplió 23 Como moico Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición En su trampa caí La manzana Mordí el deseo Y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición En su boca Mordí la manzana Carmín del deseo Y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo Se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición En su trampa Caí la manzana Mordí el deseo Y la tentación Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo Con la maldición Mordí el deseo Me hizo probar su veneno Y ahora no puedo